bueno bueno hola a todos qué tal pues nada y le estrenamos nueva season si son 3 2018 y estrenamos nuevo circuito en detroit pues nada vamos a cuál y a ver qué tal no miramos han estado haciendo tiempos de 27 también han puesto hace poquito un bop al ferrari que la han descargado un poco de aerodinámica y bueno depende qué circuito para mí lo veo más lento luego también el torque motor me parece que sólo han bajado menos menos potencia no se lo han notado tampoco mucho pero por ejemplo estos circuitos revirados pues imagino que que se notará y vamos a ver qué tiempos hacemos es importante bueno como siempre como siempre he dicho acabar la carrera está nublado totalmente la primera vez que corro tan nublado tiene esta pista bastante fría acabar la carrera y ir a piñarnos que bueno a ver cómo salimos donde salimos porque aquí un algún accidente se va a hacer el trencito bueno si veis ahora abajo aquí veréis los fps me han estado dando problemas desde desde el esto desde que sacaron el la actualización gorda y a ver qué tal a ver si me da problema ahora bueno voy a dar la vuelta y vamos a ver qué tal se nos da vale vamos a hacer los deberes vale a ver apuro aquí un poquito más y y y y y y Gracias por ver el video 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 ¿Esto qué es? ¿Landon Norris? ¿Pero qué puto soft es este? ¿Soft? Bueno gente, es el soft más alto que he corrido Salgo el 19 Madre de Dios Madre de Dios del meso Hostia puta Me voy a caer mis dos mocos Intentaremos matarme Vamos allá Pégate Pégate 18 Vale, atención Espíritu a poner en verde Pégate 25 Ok, luz verde Calma en la primera curva Oh Coche a la derecha No te muevas de ahí, siga a la izquierda Bueno, no me toques Pero que no se Bueno Que no me toques Madre la que se está liando por ahí atrás A ver si esta se separa un poco Pero la que se ha liado La sabía yo Tengo una suerte, al principio que no me tocaran Vamos a centrarnos Que esto todavía Queda mucho Queda mucho Esto es en el top 20 Has hecho un trabajo estupendo Muy bien ¡Suscríbete! 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 Esta la doy con mucho miedo por miedo a que me salte el coche de adelante. En los entrenamientos me iba de morro siempre. Bueno, de los atre nos estamos separando. Uff, menos mal que se ha parado, que susto me ha dado. ¿Qué susto? Aquí es un accidente que cuando haces con el muro has reventado el coche. Tienes una probabilidad de reventar el coche muy grande o de que ya no corra. Entonces lo importante es intentar no tocarlo. Pasa con cuidado, hay un coche lento a la derecha. Madre, madre, madre lo que haya ahí. O sea un incidente, un coche parado a la izquierda. Ve por la parte izquierda. Que tire, que tire, que tire. No voy a hacer ninguna locura. Aquí las banderas amarillas hay que respetarlas. Y bueno, ni que decir, ni que decir el tema de arrancamientos. Voy a hacer un poco de concentración. Entonces vamos a centrarnos otra vez, que no se nos separen los de delante. Y sobre todo separarnos de los de atrás. Me da mucho miedo esa curva. La puedo tomar mucho más al fondo, pero es que me da mucho miedo, chicos. Me da mucho miedo, chicos. Un coche parado delante. Y colócate en la derecha. Joder. Cuidado con ese cambio de velocidad. Me tengo que tranquilizar. Me tengo que tranquilizar muy, muy tenso. Y esto al final lo voy a apagar con alguna hostia. Me da mucho tiempo. Me da mucho tiempo. Me da mucho tiempo. Me da mucho tiempo. Me daănja. Me da mucho tiempo. Me da mucho tiempo. Ne da mucho tiempo. Duplicemos que hayarsa hasta cara hacia atrás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, bueno, mantenemos aquí siete vueltas y Dios. Y creo que estos dos al final se van a terminar matando. Gracias. Gracias. Seguimos sacando tiempo al de atrás. No puedo adelantar aquí. Ni de coña. Bueno, el otro no me está alcanzando. Eso ya no mola. A ver si tira. Nos separamos un poco y en vez de defender que se concentre más en tirar. Vamos a empezar. Bueno, ahora hay que demostrar que tenemos más ritmo. He probado. He probado meter el primer, he salido en primer, a ver si salía con más tracción y ha salido bien. A ver si nos podemos poner al rebufo del Ferrari. A ver si nos podemos poner al rebufo del Ferrari. Pero bueno, vamos a ir con nuestro ritmo. Vamos a ir con nuestro ritmo. Inicio ventana de parada. Ahí me he colado un poco. Y aquí también. Hay que tener mucho cuidado con esas coladas porque es muro. Vamos a ir con nuestro ritmo. Vamos a ir con nuestro ritmo. Vamos a ir con lo que queremos. Gracias por ver el video 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 Y los muros pasan, pasan muy cerca Seguro que podría apurarlos más Pero... No me atrevo No me atrevo, la verdad Y el soft que es, menos todavía Y os puedo asegurar que estoy tirando Estoy tirando todo lo que puedo Todo lo que puedo ¿En serio? Está a la izquierda Qué fuerte, colega Qué fuerte Creo que era uno de... No me atrevo, no me atrevo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El coche de luego no va bien ¡Joder! ¡Gracias! Me he perdido la velocidad del restal ¡Gracias! 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 Gracias. Es que ya no han tenido los GT3 en recta solo. Gracias. Gracias. a la derecha desde por dentro de los límites de la pista los comisarios están a pulper lanzar la bandera negra levanta el pie acéntate, vamos a recuperar, venga ese coche que tienes delante tiene una vuelta menos que uno bm 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 dm bm Gracias por ver el video Gracias 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 Te quedan 3,7 8 de combustible. Líder entrando en boxes. Diez vueltas para el final. Muy bien, tanto de enfrigación. Buen trabajo. Jamás. Líder entrando en boxes. Líder entrando en boxes. Líder entrando en boxes. Se queda combustible para dos vueltas. Encontrou en boxes. Líder entrando en boxes. Líder entrando en boxes. Líder entrando en boxes. Parar en esta vuelta Mira, lo que hay de fondo son los perros Increíble Mira, lo que hay de fondo 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 34 segundos en pitbox Sales con 19,7 litros Para dar 10,4 vueltas Tienes uno a la izquierda Sigue por la derecha Desmejado a la izquierda Lo que he perdido en la décima posición Tienes uno a la izquierda ¡No, no, 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 no Sí, ya 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 Tiene alguno a la izquierda Ok, nada a la izquierda Gracias Ok Coche lento, a la derecha Coche, tiene una vuelta menos, pásalo ya Esta a la izquierda Ok, nada a la izquierda Gracias Ok Nada, al día es complicado alcanzarle Pero bueno, vamos a hacer nuestro ritmo Y a ver si falla Creo que ha quedado Cinco vueltas para el final Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, última vuelta. Última vuelta. Gracias. 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 Un saludo. Adiós. 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 Adiós.